Sin duda, el tema de los híbridos dentro de la franquicia de Jurassic World es muy interesante, ya que siempre puede sacar uno que otro misterio, e incluso sacar una que otra pregunta. Pues muy bien, en esta ocasión nos estaremos concentrando en un tema en específico, incluso un tema que ha llamado bastante la atención y que incluso muchas personas dicen que es por conveniencia de guión. Y me estoy refiriendo a la resistencia de su piel, ya que a lo largo de toda la historia de los híbridos hemos llegado a ver como la piel de estos mismos es bastante resistente, tanto así que ha llegado a soportar varios daños que incluso en otras especies de dinosaurios podría causar la muerte. Pues muy bien, en esta ocasión le estaremos dando esa respuesta a ese misterio. Así que bien, sin nada más que decir, iniciamos con el video. Primero vamos a resolver el misterio más sencillo y me estoy refiriendo a la piel de la Indominus Rex. Y es que, aunque no lo creas, resolver este misterio es más fácil si lo llegamos a comparar con el Scorpius Rex y mucho más con el Indoraptor. Así que primero estaremos resolviendo el misterio de la piel de la Indominus Rex, pero primero tenemos que recordar qué tan fuerte es su piel. Dentro de la película de Jurassic World se nos muestra la resistencia de esta piel, ya que no solamente puede llegar a soportar ciertos impactos de balas, sino que también puede llegar a soportar un misil. Que aunque el misil no tenga un impacto directo con la piel, aún así llevándolo a un margen normal, esto le podría llegar a causar la muerte. Y como llegamos a ver, con la Indominus Rex no le pasa absolutamente nada. También podemos llegar a ver que la resistencia a impactos de bala es bastante fuerte. Tanto así que la Indominus Rex no muere por desangrado, sino todo lo contrario, solamente son pequeños rasguños que le hace la bala. E incluso también si lo llegamos a comparar con algún ataque de algún otro dinosaurio, pues está el ejemplo de Rexy, ya que puede llegar a soportar el poder de la mandíbula de un Tyrannosaurus Rex. Y combinando todo esto, ¿cuál sería la respuesta? Pero antes de darte la respuesta, quiero que tengas en mente los cuatro tejidos principales de un ser vivo. Esto nos ayudará para formular la respuesta. Y es que sabiendo que los cuatro tejidos principales son los tejidos epiteliales, las células de tejido conjuntivo, las células nerviosas y las células musculares, ya sabrás a lo que me estoy refiriendo. Obviamente no entraré en detalle en cada uno de estos tejidos, pero solamente ten en cuenta que cada uno de estos le da resistencia y funcionamiento al organismo. Y que de hecho, si uno de estos tejidos no llegara a estar, pues obviamente el organismo no podría llegar a sobrevivir. Y esto es importante, ya que podríamos llegar a estar pensando que gracias a la información genética que tiene la Indominus Rex, desarrolló cuatro tejidos principales aún más resistentes o más rígidos a lo que están acostumbrados. Tanto así que un impacto de bala no llega a provocar un sangrado, de hecho, todo lo contrario. Su misma piel llega a formar como una capa protectora, impidiendo que se llegue a presentar un tipo de sangrado interno. Ahora bien, por el lado de un misil, esto es un poco más sencillo, ya que esa misma capa protectora le da más resistencia a su misma piel. Velo así como una armadura. Cada tejido está más resistente y más rígido. Esto quiere decir que sus células están más compactadas y tienen una membrana celular más fuerte, impidiendo que el daño llegue por completo a la Indominus Rex. Aunque esto no es que la haga inmune o la haga invencible a los daños, ya que llegamos a ver en varias escenas de Jurassic World como sí se llegue a presentar el daño. Esto es obviamente por varios impactos en diferentes localizaciones y en un mismo punto, haciendo que ese mismo punto poco a poco se vaya debilitando. Pero si lo comparamos con diferentes impactos de bala en diferentes localizaciones, lo que haría su célula sería restribuir ese daño, impidiendo que llegue más profundo a cada uno de los tejidos. Y es por eso que la Indominus Rex puede llegar a soportar varios disparos de bala e incluso llegar a aguantar un misil. Ahora bien, el caso de la piel del Indoraptor es interesante, ya que a diferencia de la Indominus Rex, esta no está resistente. Esto lo podemos llegar a ver con los diferentes impactos de bala que llega a tener el Indoraptor. Podemos llegar a ver cómo sí le llega a doler esos impactos de bala, algo completamente diferente con la Indominus Rex. Pero algo que no llegamos a ver con la Indominus Rex o por lo menos no se nos llegó a mostrar, es llegar a ver cómo las balas que fueron impactadas en la piel del Indoraptor, estas se caen al poco tiempo. Esto nos quiere decir que el impacto de la bala no es tan penetrante como debería de ser, ya que a diferencia de otros dinosaurios, el dado caso de Blue, aquí podemos llegar a ver cómo la bala sí entra a la piel, pero en la piel del Indoraptor es como si incluso si rebotara. Ojo, esto no quiere decir que no le haga daño al Indoraptor, pero el daño es bastante mínimo, ya que aún así de recibir 3 balas, podemos llegar a ver cómo el Indoraptor sigue como si nada, aunque eso sí, el daño está presente, pero no tanto al extremo para sufrir un desangrado. Y aquí es donde está la diferencia si lo llegamos a comparar con el Indominus Rex, ya que a diferencia del Indominus Rex, el Indominus Rex no se tenía planeado que la piel fuera bastante resistente, pero con el Indoraptor sí que tiene sentido que Henry Wu haya planeado esto desde el inicio, ya que si recordamos bien, en la presentación del Indoraptor se nos menciona que cada genoma fue elegido para convertirlo en un arma, así que no sería nada loco llegar a pensar que Henry Wu pudiera llegar a manipular la membrana de cada una de sus células, provocando así que su piel fuese más resistente, aunque aquí hay que tener algo en cuenta, y es que no es tan resistente para llegar a soportar cierto daño, ya que como llegamos a ver, la muerte del Indoraptor se llega a provocar por un impacto de un cuerno de un dinosaurio de la familia de los Triceratops, así que esto no lo hace invencible, simplemente puede llegar a soportar cierta cantidad de daño, pero ahora bien, ¿esto cómo se llega a poder complementar o de qué podría estar fortalecido esas membranas de su célula? Pues muy bien, un suscriptor que de aquí quiero mandarle un saludo a Demian Sila, él me dio una idea, en donde podríamos llegar a pensar que las membranas de las células del Indoraptor fueron mejoradas con grafeno, y te estarás preguntando ¿qué es el grafeno? Pues muy bien, es una sustancia compuesta por carbono puro, con átomos organizados en un patrón regular hexagonal parecido al grafito, este material casi transparente es bastante resistente y puede llegar a soportar bastante cantidad de daño, y creo que esto tiene hasta cierto punto sentido, pero no solamente podría ser por el grafeno, esto simplemente podría ser por el mejoramiento en general de las membranas de las células del Indoraptor, haciendo que las membranas se volvieran más resistentes, o porque no llegara a pensar algo bastante loco y es que cada membrana de cada célula tuviera otras capas de apoyo, dándole bastante resistencia al Indoraptor por partes de diferentes tipos de daño, tanto así que varios impactos de bala no llegarían a matar al Indoraptor. Sin duda, la piel del Scorpius Rex es un tema aparte, ya que si la llegamos a comparar con los escenarios del Indominus Rex e incluso el Indoraptor en cada escena estuvieron poniendo a prueba su piel, algo que con el Indoraptor no llega a pasar, ya que en ningún momento llegamos a ver tal acción o tal daño que provocaría una reacción del tipo de su piel, así que no podríamos llegar a saber qué tan resistente es la piel del Scorpius Rex. Aunque sabiendo que la creación del Scorpius Rex fue prueba y error por parte de Henry Wu, lo más probable es que la piel del Scorpius Rex no sea tan resistente si la llegamos a comparar con la piel del Indominus Rex o incluso con la del Indoraptor, pero ojo, esto no quiere decir que la piel del Scorpius Rex no sea resistente, ya que si podríamos llegar a pensar que sea un poco más resistente comparándolo con los otros tipos de piel que llegamos a ver de los dinosaurios, pero dudo mucho que esté a la altura del tipo de protección que le da la piel del Indominus Rex y mucho menos a la del Indoraptor. Así que bien, espero que te haya gustado el video del día de hoy, ya que la verdad es un tema muy interesante y que sin duda tiene uno que otro misterio pero que tratamos de resolver en este video. Te invito por favor a compartir y a dejar ese like si te ha gustado el video. También quiero agradecer a los miembros del canal ya que siempre están apoyando el canal de una manera económica, que si tú también lo quieres hacer solamente dale en el botón de unirse, pero si no, no te preocupes. Recuerda que la mejor manera de apoyar el contenido y en general el canal es viendo todo el contenido hasta el final, dejando tu like, compartiéndolo y comentando lo que tú quieras. Y pues nada, si eres nuevo te invito a suscribirte y activar la campana ya que YouTube no está notificando, así que para que no te pierdas ningún video. Así que bien, sin nada más que decir, nos estaremos viendo en un próximo video. Hasta luego chicos. De lado derecho un botón donde te puedes suscribir y de este lado te estaré dejando una lista de reproducción que puedes checar que sé que te va a gustar. Así que pues nada, suscríbete y ve a ver esta lista de reproducción que sé que te va a gustar. Así que pues nada, nos estaremos viendo en un próximo video. Hasta luego.